Como te comentaba, allá siguen algunos focos que van avanzando de a poco, ya pasaron la línea de la reja, se le puede decir, no sé cómo. Y por acá siguen los focos. Los bomberos están por ahí, no se puede ver por el humo. Y eso es lo único que hay, nosotros estamos acá, estamos medio en una seca de terreno, hay que procurar que no pase por esta parte nomás. Pero por ahora sigue por allá. Allá, no sé si se puede ver una camioneta de los bomberos, son dos. El viento viene del oeste, no sé a cuánto, no sabemos nada por el viento, ya que no tenemos la luz, y además de eso no hay agua. Sigue ahí, como pueden ver, el foco. Sigue ahí, como pueden ver.